No se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino, porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa, La Hora del Café, con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando De esta manera iniciamos tu programa, La Hora del Café, por el Canal 11 del Zulia. www.canaloncedelzulia.com, el streaming del Canal 11, las 24 horas del día para usted, para que usted tenga toda la programación del Canal 11 del Zulia. Nuestras redes sociales son Así iniciamos este segundo día del mes de octubre de 2023. Llegó octubre, el último trimestre del año, prácticamente ya se escucha y huele el ambiente, ¿verdad? A fin de año, esto es lo que nos lleva este trimestre. Así que aprovechemos para cambiar desde adentro, ¿verdad? Lo que somos. Ahí me incluyo yo, yo soy más difícil para los cambios, pero tenemos que someternos a los cambios, sobre todo cuando vienen cambios espirituales, la conexión con Dios, con la chinita. Así que aprovechemos para este trimestre, Marcos Díaz, estás allá, de hacer esos cambios que nos beneficien. Si los cambios son buenos, bienvenidos. Si son malos, rectifique y vuelva a darle y meta primera. Así iniciamos este lunes del mes de octubre. El gobierno de Venezuela rechaza comunicado emitido por la República Cooperativa de Guyana. Chequeamos. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica el comunicado de la República Cooperativa de Guyana, emitido el día 30 de septiembre de 2023, donde una vez más se muestra como gobierno subalterno, rehén de la transnacional ExxonMobil, la cual le prohíbe retomar el diálogo soberano con Venezuela y encontrar el camino diplomático para resolver la controversia territorial de la Guayana Esequiba. Resulta contradictorio que hace pocos días la embajadora de Guyana ante Naciones Unidas haya expresado que, y citamos, el Acuerdo de Ginebra de 1966 es, de hecho, el instrumento jurídico vinculante que prevé la solución de la controversia sobre la validez del Acuerdo Arbitral de 1899 y la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela, fin de la cita, y que hoy el gobierno guyanés lo contradiga, obviando la premisa fundamental de dicho acuerdo, lo cual fue convenido entre Venezuela y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte antes que la República Cooperativa de Guyana existiese. La República Bolivariana de Venezuela reitera que no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la controversia, ya que éste excluye la naturaleza y objeto del Acuerdo de Ginebra que debe alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes mediante negociaciones políticas. Bueno, imagínese usted. Bueno, continuamos allí con, ahora que esto se resuelva por la mejor vía, la vía diplomática, ¿no? Yo digo que el mundo a través de las redes sociales nos muestran la crueldad y la miseria humana, ¿verdad? Este joven se hizo viral que golpea a un señor de la tercera edad en un estacionamiento y tantas cosas, igual en España, parece que los jóvenes, no todos los jóvenes, ¿verdad? Hay jóvenes que son muy respetuosos, muchachos que... Pero hay que ver por qué ese joven actúa de esa manera. Y los grandes especialistas y las grandes investigaciones dicen que vienen, es de un hogar violento. Somos los padres, los que formamos a los niños, porque si tú formas un niño violento, ese va a ser un joven violento, un adulto violento, al menos que venga otro violento y hasta ahí. Y no es la idea de estas cosas que vemos en las redes sociales como se aprovechan de un señor de la tercera edad. Tienen tantas las notas de suceso que no colocamos en este programa, pero sí las conocemos todas. Todas las notas y el hecho noticioso de suceso yo lo leo, lo conozco, pero no lo difundo. Y no lo difundo precisamente no es por tapar una realidad de lo que pasa en el mundo, en Venezuela, sobre lo que es la violencia, lo que es el hecho de las fuentes de sucesos, asesinatos, secuestros, violaciones, etcétera, porque existe. Lo que sí les quiero decir es que estamos en un mundo complicado, muy complicado diría yo. Entonces, los padres y madres somos responsables de crear a estos muchachos, de enseñarles valores, de enseñarles que las cosas desde el fondo, ¿verdad?, tienen que ser naturalmente como deberían ser, y disculpen ustedes, esta cocofonía o esta redundancia, pero es así. Los padres, ustedes que son chamos, cuando tengan chamos, críenlos en el amor profundo, de comunicarlos, no gritarlos, no castigarlos, no darles bofetadas, no empujarlos, no, 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 no. Es ser esa mano amiga de un padre que los ama, que los quiere, que los abraza y los besa. Besen a sus hijos, abrácenlo y críenlo de la mejor manera de recomendación que yo doy, porque tratamos de hacer lo mismo con nuestros hijos y la violencia debería quedar a un lado. El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, asegura que cualquier juzgada divisionista de cara al 2024 termina por favorecer a Nicolás Maduro. Chequeamos. El gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, se pronunció a la tarde de este domingo sobre el encuentro que sostuvo con el exalcalde de Caracas, Juan Barreto, y afirmó que el Zulia seguirá siendo tierra de diálogo para la construcción de la gran victoria política que ponga fin a esta pesadilla. Rosales anunció que pronto recibirán a otros dirigentes nacionales para continuar con el intercambio de ideas despojados de intereses individuales. Hace unos días evaluaron con el exalcalde mayor de Caracas, Juan Barreto, posibles escenarios. Y él tiene sus puntos de vista y nosotros tenemos los nuestros. Pero coincidimos en que cualquier juzgada divisionista de cara al 2024 terminará por favorecer al gobierno de Nicolás Maduro, refirió el gobernador del estado de Zulia. Argumentó que valora mucho las aspiraciones de quienes se consideran aptos para liderar la transición hacia la democracia. Barreto considera que el rauceo es una opción importante, pero en el escenario también están factores de otros 10 partidos y a eso habría que sumar los independientes. Aseguró que le parece que llegó el momento de usar la razón, el patriotismo y el desprendimiento. La candidatura de la unidad no tiene nombre exclusivo, tampoco aceptan Mesías. Es hora de apartarse de las pasiones. Esto se ganará con unidad, trabajo en equipo y buenos ejemplos. Bueno, tiene parte de lo que es la posición de Manuel Rosales en cuanto a la transición del sistema político venezolano. Lo dice claramente. Ahora bien, el metamensaje que escuchamos con el gobernador Manuel Rosales en cuanto... ¿Qué pasó? No hay notas todavía. Bueno, tranquilo, me dan la chance ahí para decir lo que iba a decir de Manuel Rosales. ¿Ya está muy puntual otro invitado? ¿Sí? ¿Estamos listos con la conexión? ¿Qué no veo, hermano? ¿Va a ver? Adrián, te llaman allá. ¿Es el que? ¿Yo Arby? Entonces, ¿ah? Ok. Entonces, fíjense esto. Bueno, sí, porque tenemos, digamos, vamos a hacer una conexión vía Zoom, la entrevista de vía Zoom hoy, con la nueva tecnología. Entonces, lo que vemos para que, el análisis que yo hago, la opinión que yo tengo en cuanto a la posición de Manuel Rosales, que me parece que hay ataques directos a su gestión, a su trabajo. Es lo que yo observo en algunos sectores de la oposición, que no están aquí, que es lo peor. Que no están aquí, porque si estuviesen aquí, y estuviese pasando lo que nosotros estábamos pasando, ¿ah? Listo, ya vamos. Entonces, yo pienso que la percepción fuese diferente. Ahora bien, tendrá que venir el momento de las pequeñas, o de las chiquitas, como decimos los maracuchos. Donde el gobernador Manuel Rosales asuma una oposición en contra de un sistema político, porque es lo propio lo que le corresponde a un gobernador de oposición. Y a los cuatro gobernadores que se han reunido con Maduro, que Maduro incluso ha dicho que va a pedir reuniones para mejorar lo que está sucediendo en los estados, y eso, bajo el tamiz, diría yo, de lo que debería ser una normalidad en un futuro en este país, yo creo, o yo no creo, eso está bien. Si hay que reunirse con el mismo, innombrable, para mejorar el problema eléctrico, hay que hacerlo. Si hay que reunirse con el ministro Reverol, para tomar medidas en el asunto eléctrico, que bastante duro nos está dando los zuleanos de este problema eléctrico, hasta dos racionamientos hay en los aticos, y en todos los sectores, algunos sectores, eso hay que hacerlo. Indiferentemente que cada quien tenga su posición política, y que aquellos que demuestren estar actos, oiga bien, y que presenten un proyecto de país, para poder mejorar lo que nosotros tenemos. Porque eso, eso es lo propio de un gobernador, y de un alcalde. Imagínense que empieza a tirar piedra a Manuel Rosales, y Gustavo Fernández, y los gobernadores, y los alcaldes de oposición contra el gobierno. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Ya no tengo que decirles que es lo que va a pasar, porque ya saben lo que va a pasar. Y definitivamente, lo que vemos como el discurso, es lo que yo percibo como ciudadano, es que está haciendo la función del gobernador. Ahora bien, vengan para acá, formen una coalición de oposición, los que están afuera, y hagan frente a un sistema que a todas luces, comprobable, no lo está haciendo bien. Porque eso hay que decirlo con nombre y apellido. ¿Por qué ocultar el problema eléctrico? ¿Por qué ocultar el problema de los servicios públicos? El problema de la ministra, que ayer dijo, aquí no hay aumento para educadores, vayan a su trabajo sin aumento, y no sé cómo van a ser hoy, que hoy comenzaba prácticamente el año escolar, con estos maestros. Entonces, es allí donde debe prevalecer el sentido común del venezolano, y tratar de resolver los problemas que nosotros tenemos en este país. Y vengan y presenten propuestas, luchen por un cambio político, por un sistema político, creíble, verdadero, serio, de oposición, y ver a la gente si vota o no vota por ustedes, para cambiar un sistema político que nos gobierna recientemente. Creo que ese es el ABC. Y no hay más nada que hablar, ni hay que inventar. Vengan, hagan, avancen. Es la opinión que yo tengo como ciudadano. Bueno, experto, ¿quién es este experto? Eugenio Martínez. ¿De dónde? Ah, Eugenio Martínez cree, oiga bien esto, porque hoy tienen que dar una definitiva si va a apoyarlo el CNE o no, la Comisión Técnica para el Apoyo a las Primarias. Y Eugenio Martínez cree que la Comisión Nacional de Primaria no acepta asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Chequeamos, cree él, no sé, no es vocero oficial. Chequeamos. El periodista y experto en temas electorales Eugenio Martínez considera que la Comisión Nacional de Primaria no aceptará la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral y mantendrá el 22 de octubre como la fecha para el proceso interno opositor. Martínez aseveró que el laxo para responder al Consejo Nacional Electoral se vence hoy lunes y lo más probable es que esa respuesta de aceptar la asistencia técnica sea negativa, porque eso implica la posposición de la primaria. El especialista añadió que faltaría ver la contrarrespuesta del órgano comicial a la negativa de la Comisión Nacional de Primaria. A su juicio, podría activarse algún procedimiento legal para obligar al órgano de la oposición a insertarse dentro del proceso del poder. Bueno, listo. Esperemos a ver qué decisión toman hoy. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Sí, yo no sé qué. Lo cierto es que la mayoría, no sé, yo me voy a equivocar, yo voy a lanzarme esta aquí sin haber consultado, porque tenemos en línea al invitado. Tenemos que hacer la pausa. Miren, creo que la mayoría quiere las elecciones primarias para el 22 de octubre, para que se acabe este estrés. Mientras más rápido, mientras más claro, ¿verdad? Lo que me están viendo. Quieren su primaria al 22 y quieren tener su candidato presidencial para que se acabe el estrés. Para que haya un candidato presidencial que vaya en contra del sistema actual. Y eso lo quieren la mayoría. No sé, digo yo, esto sí lo estoy inventando yo, porque no tengo son de opinión. Pero te presiento esto, de que la gente quiere ya... Yo quisiera que fuera el 22. Ese es mi voto. Quiero, sí, yo quiero las primarias al 22 para salir de esto. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Ya está muy puntual, ¿verdad? A través de nuestra plataforma digital vamos a tener hoy al presidente del partido Centro Democrático, doctor Carlos Alaimos, que es la fórmula de César Pérez Viva, que es candidato a las primarias, a propósito de las primarias. El doctor Carlos Alaimos lo vamos a tener vía Zoom. Lo vamos a tener vía Zoom. Ya está listo. Al regreso. Así que ya venimos. Hoy es... que usted haga una... ...saben de la pista, visite a la Óptica Caribe para visitarlo, ¿saben? Con la promoción de la Hora del Café, porque si usted llama... ...y dice, mire, estoy viendo la Hora del Café, tiene descuento, ahorre dinero con la Óptica Caribe. los lentes son de excelentísimas marcas y de diferentes accesos, diferentes precios para usted. Vaya a San Francisco, frente a la Estra Señora de Guadalupe, también están ubicados en el centro de la ciudad por la compra de un lente. Viene esta oferta, el segundo le sale con el 50% de descuento. También están ubicados en la Basílica, frente a la Estra Señora de Chiquinquirá, en el centro comercial Caribe, de Zulia Útica Caribe, con nueva visión. La Hora del Café presenta El Indicado del Día Acompaña al doctor Carlos Alaimo, presidente del partido Centro Democrático, jefe de campaña también, así lo vemos, de César Pérez Viva, que es candidato jefe de campaña en el exterior, por supuesto, así lo vemos nosotros, y de César Pérez Viva, que es candidato a las primarias, a la presidencia de la República. Bienvenido, doctor Alaimo, al programa La Hora del Café, al canal 11 del Zulia. ¿Cómo está? Gracias, gracias por esta oportunidad de estar con ustedes y a través de esta línea estar con todo el sur y el país. Muchísimo tiempo sin verle la cara a través del canal 11. En esta entrevista quiero hacerlo más lo más claro, que la gente tenga el extracto de esta entrevista, ya que usted es un hombre que es presidente de un partido democrático que hace vida en Venezuela, en el Zulia, y también es jefe de campaña de César Pérez Vivas en el exterior, un candidato de las primarias en este momento. ¿Cómo percibe usted la situación política, la situación, el hecho político en Venezuela, doctora Laimo? Bueno, la primaria es una vía en la cual se ha querido democratizar la elección del candidato que va a enfrentar a este modelo que Maduro hoy encarna en Milaflores. ¿Quién era ante el candidato de la oposición? Una cúpula, un grupo de amigos estaban en el G4 que en Caracas en cuatro paredes tomaban la decisión de todo el país. Nombraban no solamente candidato presidencial, sino también nombraban a candidatos alcaldes y gobernadores. La única vez que hubo una buena primaria y que en esa primaria salió Capriles como candidato y salimos a votar por Capriles, ganamos las elecciones que no las pudimos cobrar, eso es otra cosa, pero esa experiencia de primaria es buena y además es democrática. Entonces, es quitarle el poder a unas cúpulas que han venido usufructuando y abrando el nombre de la oposición. Ese secuestro de la oposición la rompe una primaria. Una primaria para entregarle a los ciudadanos la posibilidad de decirle que este es nuestro candidato. La primaria no ha sido perfecta, pero pueden de aquí al 22 todavía corregir algunas fallas. Nosotros el fin de semana pasado y ya de manera muy reiterada le hemos hecho llegar a la Comisión Nacional de Primaria en la cual felicitamos la presidencia de José María Casal al frente de ella y estamos solicitando debates. Debe haber un cronograma de debates para que los ciudadanos puedan evaluar lo que significa el alcance intelectual de cada candidato además de su propuesta. A su vez esos debates ¿qué van a permitir? Van a permitir que los ciudadanos se motiven que vean que hay propuestas que hay gente con capacidad para idealizar un proyecto de victoria cobrarlo hacer un gobierno y que este sea sostenible en el tiempo. Eso es lo que nosotros queremos con la primaria. La primaria sabemos que tiene dos frangotiradores por un lado está el gobierno de Maduro con sus herramientas Consejo Nacional Electoral TCJ etc. que en cualquier momento pueden dificultar e incluso imposibilitar que la misma se dé y por otro lado hemos visto también gente que desde el F4 al saber que ninguno de los candidatos que ellos tienen representan una simpatía clara y evidente de lo que es el candidato para llevar las banderas de la oposición también las tanto pedían pero los ciudadanos independientes los ciudadanos que de una otra manera más allá de una simpatía con un partido o con políticos que hoy en día son el 80% esos ciudadanos quieren primaria y quieren votar y quieren participar y tienen derecho a escoger y por eso que una de las cosas que nosotros le pedimos para reforzar la primaria es que haya un cronograma de debate sobre temas específicos que los ciudadanos necesitan saber de cuál va a ser el modelo a instaurarse en el país en el día de mañana vamos a hacer la pausa en este momento doctor Carlos Alaimo fíjese que para la próxima parte hoy decide la comisión nacional de primaria a la cual está suscrita o está participando César Pérez Viva porque está inscrito y aparece dentro del tarjetón que ha hecho que no es una candidatura ni paralela sino existe en este proceso quisiéramos saber si ustedes están de acuerdo de que hay una asistencia técnica del consejo nacional electoral ya que la comisión de primaria define hoy si va a aceptar la propuesta o la propuesta no, si van a aceptar la asistencia técnica del consejo nacional electoral quiero que me lo comente al regreso quédese allí ya venimos tenemos que hacer la pausa publicitaria y vamos a hablarle de publicidad vamos a hablarle del rey del reloj porque el rey del reloj porque bueno si usted tiene un reloj de alta gama en las condiciones que los tenga se lo compran como está escuchando llame en este momento pregunte usted puede llamar antes de ir hasta allá que están ubicados en la calle 72 y 73 allí mismo usted puede preguntar y pedir toda la información además tienen servicio a domicilio el 0424 6969271 que la que está viendo en pantalla es el número de servicio a domicilio venden y compran prendas nuevas y usadas y empeños al más bajo precio coloque usted las condiciones del negocio y hablen allá en el rey del reloj síguenos en nuestras redes sociales como arroba el rey del reloj 72 si elegante quieres lucir al rey del reloj tienes que ir vamos a actualizar informaciones lo hacemos con el periódico versiónfinal.com.b donde están las informaciones aquí vamos a actualizar las informaciones comisión nacional de primarias asegura que oposición persiste en realizar primarias el 22 de octubre vicepresidente del partido socialista de unidad de venezuela diosdado cabello asegura que están listos cuando el consejo nacional diga que hay elecciones economista luis olivares asegura que el impuesto a las grandes transacciones financieras incrementará su alcance en el 2024 pese al rechazo del empresariado estas son algunas de las informaciones esta es la portada de hoy de versiónfinal.com.b desde la acera con el doctor Carlos Araimo presidente del partido centro democrático le damos un planteamiento en la parte anterior era sobre si están de acuerdo de que haya una asistencia del consejo nacional electoral en las primarias en el caso del candidato a las primarias a la presidencia de la república César Pérez Viva doctor una cosa es que el consejo nacional electoral quiera dar un apoyo técnico de logística a que quiera controlar y asumir el total manejo de las primarias son dos cosas totalmente diferentes y ahí hay una ha habido una confusión bastante importante todavía hay conversaciones para ello que se van a concretizar en las próximas horas estamos seguros que en las próximas horas el doctor Casar y la comisión nacional de primaria van a tomar una decisión como esta que es importante que el país lo conozca el consejo nacional electoral tiene que ser y como dice la ley un apoyo para que el proceso se pueda dar pero de ahí a tener el control total eso no es no es lo sensato no es lo justo no es lo ético no es lo político y no se va a aceptar pero fíjese que ahora sobre esta base por eso es que nosotros una una de las cosas que estamos pidiendo es que completar el esquema por la cual nace el consejo nacional de la primaria de la comisión nacional de primaria y ahí es donde falta el punto que dije en el anterior segmento que es el de los debates la gente tiene que saber por qué tenemos una crisis y cómo debemos resolver la crisis y con quién vamos a resolver la crisis Gerardo yo te hago una pregunta tú te acuerdas del pacto de punto fijo claro perfectamente Gerardo te acuerdas del pacto de punto fijo sí, sí me acuerdo claro que sí me acuerdo y sé que se dio en unas circunstancias muy difíciles en el país te acuerdas verdad que existió que existió cuál fue el preámbulo del pacto de punto fijo claro los golpistas el pacto de barranquilla claro y por qué se dice pacto de barranquilla porque se cocinó en el exterior claro entonces no se puede descalificar a los que están afuera o a los que estamos afuera claro porque desde afuera estamos trabajando para regresar al país cuando hay un proceso de democracia como tal y no formar parte de esos 288 presos que hoy están en Venezuela sí hay que tener respeto por la gente que tiene que está afuera y por qué está afuera hay que llegar a cada a cada uno en lo personal para poder entender y justificar y es por eso que en este debate tenemos que hablar de la crisis crisis que hay en todos los municipios y en todos los estados crisis que se ha podido minimizar que los municipios y las gobernaciones de la oposición han podido ser un muro de contención ante la crisis nacional de un gobierno que ha sido ineficiente donde despilfarraron el dinero de la luz del agua de la gasolina de los servicios públicos de los hospitales del sector educativo Maracaibo ayer estuvo 10 horas sin luz menos mal que también en Caracas ya se está yendo la luz menos mal que ya en Caracas también falta gasolina para ver si los caracueños entienden que lo que están sufriendo la gente de las regiones de eso también va a servir la primaria para hablar de eso de la crisis y quién están y quién están al frente de la protesta de la crisis yo quisiera ver a gobernadores de oposición yo quisiera ver alcalde de la oposición al frente de una de una protesta para pedir mejores condiciones para los pensionados para los maestros para el sector educativo para el sector salud yo quisiera verlo al frente protesta porque no llegan los recursos para la luz y mejor distribución de gasolina o sea qué están haciendo la gente de la oposición eso es parte del debate que también debemos de ir señalando doctor pero los debates el debate tiene que ser con contenido político que va más allá de lo electoral quería preguntarle precisamente por eso es que debemos de hablar de política que va más allá de las circunstancias electorales correcto pero fíjese quería preguntarle sobre el debate me parece que el debate históricamente ha sido un instrumento para poder aclarar poder enseñar o poder hacer ver situaciones y propuestas en diferentes ámbitos de la discusión pero quería preguntarle si estos debates son vinculantes lo que queremos es César Pérez Viva el único que le ha dicho al país para tener una mejor economía para tener una mejor sociedad tenemos que cambiar el modelo político por eso tenemos que sustituir el centralismo tenemos que sustituir el presidencialismo ir hacia un proceso de descentralización del federalismo de una democracia parlamentaria volver al Congreso y al Senado para darle fuerza a las minorías y a las regiones tenemos que hacer la pausa ven acá tenemos que hacer la pausa doctor mire quería preguntarle porque sé que es parte de la propuesta de César Pérez Viva no la propuesta en este momento porque tenemos dos segmentos más para que nos hable de la propuesta si estos debates que usted está proponiendo y lo propone César Pérez Viva son vinculantes pudieran ser vinculantes luego que finalice cada debate porque en los Estados Unidos usted sabe bien que los debates cuando se hacen con el partido que es más reciente del partido republicano son debates que vinculan las propuestas y quien tenga mayor aceptación en la gente entonces sería vinculante esas propuestas esos debates que ustedes proponen son vinculantes pudieran ser vinculantes a la hora de tener una candidatura unitaria o una candidatura de la oposición quiero que al regreso me comente doctor Alaimo sobre la esencia de estos debates porque mucha gente dice bueno más debate para qué debate pero si son vinculantes es importante esa propuesta que ustedes están haciendo tenemos que hacer la pausa doctor Alaimo no se me retire quédese ahí que ya al regreso venimos con esta pregunta que le hice sobre el debate y la vinculación jurídica o la vinculación efectiva que puedan tener los mismos vamos a hablar del taxi el maravino para versión final para el pcd esto es publicidad en taxi el maravino si señor como está escuchando está el número telefónico que usted puede llamar y usted puede pedir desde la ciudad de Maracaibo al terminal también lo llevan pero es para el aeropuerto son 15 dólares además las tarifas se mantienen están más activos hoy lunes verdad la gente de taxi el maravino llame a taxi el maravino que es responsabilidad y economía voy a llamar al consejero de salud vital allí apartamos la cita nos dan todos los datos y por supuesto en la página web tiene todos los planes de salud vital investigue todas las promociones y los planes que tiene en la página web salud vital salud vital porque lo vital es prevenir continuamos y a propósito de la pregunta que le hicimos al doctor Carlos Alaibo que ya está nuevamente en línea vía Zoom Rafael Galicia de Fuentes Fidedignas del consejo de Fuentes Fidedignas nos dicen lo siguiente esto lo dice Rafael Galicia en su Twix que sigue entrevistando a Barreto extraoficial la Comisión Nacional de Primaria anunciará hoy que se mantiene la fecha el 22 de octubre para la realización de las primarias esto lo dice Rafael Galicia una fuente directa que tiene y yo lo leo porque es de buena fuente que traen esta información así que no aceptará doctora Laimo no sé si está en línea lo tenemos en línea perfectamente ¿verdad? le dejamos un planteamiento sobre lo vinculante del debate que me parece una excelente propuesta por parte del PSD por parte de César Pérez Viva y usted y también que nos hable de la propuesta que tiene César Pérez Viva al país muy sucintamente doctor porque esta es la última parte del programa yo creo que te lo había respondido en el segmento anterior lástima que la comunicación por esta vía no es tan eficiente si se nos cayó la última parte ya lo había ya lo había comentado es vinculante el debate por ser constitucional y por formar parte de un documento que se firmó cuando se hizo excelente la Comisión Nacional de Primaria eso está ahí por eso que ese ese cronograma electoral lo estamos exigiendo y lo estamos exigiendo porque es bueno que los ciudadanos conozcan propuestas y alcance intelectual de cada uno de los candidatos y nosotros lo hemos dicho muy claro no puede haber ningún cambio económico ningún cambio social el país nunca va a salir al frote si no cambiamos el sistema político sustituir la democracia presidencialista por una democracia parlamentaria doble vuelta electoral regresar a la Cámara de Diputados y Senadores no más reelección eso forma parte y recortar el periodo constitucional y darle fuerza a una ley que está escrita y no se cumple que es la ley de descentralización para tener un país federal este es el molde el protocolo de país que nosotros queremos tener desde un cambio político si no hay cambio político lo demás va a crear igual de eso solo lo habla César Pérez Viva por eso que ante esto para estos cambios que se pueden hacer dentro de una reforma constitucional debe pasar obligatoriamente y la mejor vida es una transición un gobierno de transición que permita que entre todos los ciudadanos de manera incluyente entre todos los factores podamos concebir un país que necesita una transición para lograr los cambios definitivos esta experiencia de la democracia de gobierno de transición han sido exitosas en muchos países donde la situación ha estado igual o menor que la de Venezuela y han tenido éxito ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿por qué jugar al personalismo? ¿por qué jugar al mesianismo? ¿por qué jugar al caudilismo? no vamos a concebir un proyecto país como lo concibieron los que crearon y construyeron los que fundaron la democracia que fueron capaces de sembrarla por más de 40 años y que a pesar de todos los golpes que ha decidido todavía hay gente que quiere defender a esa democracia que estaba evolucionando que llega la antipolítica esa antipolítica que hizo que llegara Chávez a esa antipolítica que hoy confronta y enfrenta a los partidos que de una u otra manera y a los políticos que de una u otra manera quieren cambiar al país de verdad a una oposición de verdad porque solamente así es que podemos nosotros decir no más de lo mismo por eso que el cambio hay que saberlo hacer seleccionar un candidato hay que saberlo hacer yo siempre he dicho yo siempre he dicho y con esto termino Gerardo la política es como una chequera nosotros le damos una chequera a cualquiera no igualmente la política tenemos que darla a la mano de los más capacitados de los más valientes de los que nos van a construir victoria porque ya basta de tantos fracasos de tantas derrotas y lo que han construido derrotas no tiene moral para buscar los votos y conducirnos a una victoria porque han tenido la oportunidad y no lo han hecho por eso es que estamos cada día más convencidos que la propuesta de César Pérez Viva es la mejor propuesta que nosotros le podemos entregar a Venezuela mire hay algunos sectores que plantean que esta salida política la crisis política es negociada me comentan algunos sectores que tienen que negociar obligatoriamente con el gobierno con algunos sectores y aquí hay una persona que quiere que usted se lance a presidente de la república que es Luz Marina de González que está de cumpleaños y que siempre ha votado por usted me está escribiendo aquí y que está de cumpleaños y felicitamos de una vez a Luz Marina la esposa de Beto y dice que votaría por usted pero fíjese esto y lo está saludando usted seguidora de ese sector de grado de oro mire y algunos analistas dicen o sectores de que la salida de esta crisis política es negociada ¿qué opina usted de ello? es que negociar no es malo claro negociar no es malo dialogar no es malo pero hay que hacerlo de cara al país sin agenda oculta sin carta debajo de las mangas los ciudadanos deben de saber que se va a negociar que se va a dialogar para tener para lograr cambio de verdad para lograr respuesta y soluciones de verdad lo que la gente está cansada es de tanto turismo que se han convertido los diálogos en el mundo que yo no entiendo por qué tienen que ir a Oslo por qué tienen que ir a República Dominicana a Ciudad de México o a Madrid o a Francia no entiendo por qué se pueden reunir en Tracas se pueden reunir en Marticimetro se pueden ir a la a Congo Mirador y que la y que la iluminación de Dios le llegue a los protagonistas del país para que nos pongamos de acuerdo ¿por qué tanta parafernalia? no entiendo o hay que o hay que decirle a la gente que está negociando que hagan un curso de negociación en Harvard no está el país en juego por Dios tenemos que saber que este ese país para que lo podamos sacar todos de la crisis hay que obligatoriamente ponernos de acuerdo dialogar y negociar y negociar significa dame y te doy para ir a un punto de encuentro de eso se trata estamos estamos próximo a eso doctor en este país estamos próximos a salir de esta crisis política este indiferentemente de que haya una transición o no haya transición porque tengo mis puntos de vista pero estamos pronto a salir de la crisis política doctor mire el país tiene todas las condiciones para salir de la crisis política hace falta voluntad y encuentro encuentro para ponernos de acuerdo por qué nosotros estamos estamos impulsando el nombre de César Pérez Viva porque un hombre equilibrado un hombre moderado un hombre con formación de estado 20 años parlamentario que llegó porque se ganó ese puesto y fue a la Cámara de Diputados no a levantar la mano sino a legislar 20 años legislando tuvo César Pérez Viva conoce el estado se nos acabó el tiempo gobernador del Táchira un líder nacional pero es un hombre que te une es un hombre que tiene puente bueno muchísimas gracias doctor alaimo por ese contacto tenía tiempo que no contactábamos al doctor alaimo para declarar y para un vocero presidente del partido centro democrático por condiciones especiales diría yo o sobrevenida como dice el gobierno está fuera del país y siempre nos dice en sus medios de comunicación en sus escritos que sueña con volver a su Maracaibo a su Venezuela muchísimas gracias doctor alaimo por haber estado en el programa nosotros despedimos no se tiene unas palabras finales pero rápidamente doctor unos segundos se cayó la comunicación bueno ya sabe muy bien que esto va a quedar para el internet para youtube en nuestra página así que despedimos por el día de hoy ya está listo el noti 11 y por supuesto también toda la excelente programación del canal 11 del Zulia despedimos como siempre Dios creador que quite y pone a hombres y a mujeres poderosas y poderosos nos bendiga infinitamente chao tu participación es muy importante gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de la hora del café con Gerardo Luces con Gerardo Luces ¡Gracias!